Yo me dormí un ratito Hola chicos, ¿cómo están? Enme aquí, en un juego más de... Oh, bueno, ese está más cerca De... Yakuza Like a Dragon ¿Cómo están chicos? Ah, la vez pasada me quedé en... Oh no Yakuza Like a Dragon Lo siento, saben que no me puedo resistir Vamos a hacer gestión de negocios Porque dinero soy el campeón ¡Pollito! ¡Caca! Parece que no está, parece que no está de buen humor Será porque eri... ¡Eri! Yo, yo sé que... Yo sé que Kazuga me va a venir a ver un día Yo lo sé Ok, ok, nueva meta Tenemos que ir al Bar Sur ¡Pobre eri! ¡Hijo de...! ¡Pobre eri, güey! Ok, ok, vamos a ir hacia lo verde Porque acá hay una misión secundaria y quiero saber qué coño es ¡Hola! Hombros sospechosos Pues me da golpe, ¿no? Somos nosotros tres contra el mundo No pagamos impuestos lo sabía soy de hacienda paga te imaginas Este no es un lugar para una dama Este no es un lugar para una dama Este no es un lugar para una dama Jefe Ichiban que le ha pasado a namba Esta mas gordo Y tiene tetas Oye Bueno se metio en problemas asi que queremos revisar sus cosas Vais a revisar las cosas de vuestro amigo sin permiso Es la unica forma de salvarlo no nos malinterpretes Entiendo en ese caso no os detendre Pero ellos si Agabundos ataquen Nos iremos en cuanto hayamos terminado Mas les vale Estan muy limpios para pertenecer aqui Volver aqui me trae muchos recuerdos Donde esta la caja en la que me escondi Me sentia sol y que snake Ay aqui esta Mi vieja casita Cajita Ah fa que huele Es como mesa de sudor y moh Ah perdone es que no habia baño dentro de la caja Si aqui apesta Ya pedi perdon Jeje Habéis visto algo que nos puede ayudar a averiguar donde esta Ah Y aqui No esta es una caca Ah que asco Si La caja de cacas Ah Un portatil no es algo que solo tener un vagabundo Un portatil no es algo que solo tener un vagabundo Creo que hemos dado en el clavo En serio Como se usa esto Que estas escribiendo Es el diablo Es el diablo Estoy haciendo una búsqueda que examinará todo el disco duro Búsqueda Si si la búsqueda resulta ahora echaremos un vistazo a un archivo Ah Un resultado Como vas a sacar una hoja de papel de eso Cállate observa vale Ok A mi no se me va muy bien la informática Dejemos que ella se ocupe Ah tu sabes de ordenadores Bueno llevaba las cuentas de mi club Asi que aprendi bastante Por fin me estoy ganando un poco de respeto eh El banano Como estas Por supuesto se que Se nos traerudita en este momento tan importante Ah Ese es despechoso Incidente indicho Borrador Segunda versión Si a ver de que se trata Oye Tu tambien entiendes de ordenadores Bueno Esta claro que se mas que tu Seras traidor Estaba escribiendo este articulo por una revista Bueno es que el autor es Shuichi Akiba Shuichi Akiba Es el hermano de Namba Si Aparece dinero falso misterioso en Ingincho La verdad trae los rumores Donde estan los billetes falsos La verdad trae los rumores Yo Es hermano menor no? Mira dice que los rumores de dinero falso empezaron hace 50 años Y me sigo trae los documentos viejos El hermano de Namba es muy bueno Ah Eso es verdad Dice que el dinero falso se puede arrastrar hasta la presidencia del partido liberal Que seria Ogikubo no? Esta es lo mas alto del partido político Bueno Yoko Hama es el distrito de Ogikubo Pero no creo que sea el de Sea el de Sea el cabecilla Presidente del partido liberal El dinero falso se acabo en los bolsillos del El dinero falso se acabo en los bolsillos del Del partido liberal Aunque la gente dice que el primer ministro Es solo el hermano de derecha de Ogikubo Tiene mucha influencia política Parece la clase de personas de las que puede recurrir para cualquier cosa A mi me parece bastante sospechoso Como esa maquina puede mostrar imágenes En realidad no se ha visto involucrado en ningún escándalo en toda su carrera A diferencia de la mayoría de políticos importantes Seguro que esto es dorado por tanto Pero en teoría ese lidero falso va para Ogikubo Significa que esta relacionado con los Yamiyuli y esta Y esta furcia de pelo morado Pero Saeko Pero entonces no seria los Yamiyun Sao y los Liu Mag también podrían estar bajo Estar en el tajo El es quien promociona el papel Pero después de leer este artículo Por encima no creo que haya ninguna prueba irrefutable Así que todo eso de Ogikubo Está involucrado solo en los rumores sin fundamento Ok, esta bien Aunque se publicara el artículo sería difamatorio Y la gente seguramente diría que son chismorreos y disparates de la presa Pero nosotros sabemos que el dinero falso existe de verdad Si, es lo que significa que tenemos que asumir que hay algo de verdad en este artículo Pero una si, no es exagerado conectar a Ogibuyo con la falsificación Ay si, ay si Me acabo de dar cuenta de algo Esta máquina De que? Que esta máquina es del demonio Hay que quemarla Kazuga Nada más sabía el ático de su hermana desde el principio Nada más sabía el ático de su hermana desde el principio No hay duda, seguro que entonces se dio cuenta de que el historio de su hermano tenía algo de verdad Y para mí también fue su primer señal que es para hacer mucho tiempo Por eso se pegó a mi de esa manera Y por mi brillante personalidad Joder, ojalá me hubiera dado cuenta antes No has hecho nada malo Entonces, la jefa de Yamibuyo, tú metes tu billete Si, tendré que recuperarlo la próxima vez que nos veamos ¿Crees que te lo devolverá por las buenas? Vamos a centrarnos Lo único que hemos averiguado es el nombre de Ogikubo No hay ninguna pista sobre para eso de Namba Hemos quedado con ella a las 2 de la mañana, no? Si, deberíamos ir yendo a la torre de ella ¿Crees que la persona que quiere que conozcamos el mismísimo Ogikubo? Un político, anda ya Hola Ichiban Jefe, ¿puedes decirnos algo sobre Namba? Huele feo ¿Como cuando? ¿Como llego aquí? ¿Cualquier cosa sirve? No, aquí no hablamos de nuestros pasados Solo la gente que puede cambiar el presente quiere hablar del pasado Ni siquiera sabría decirnos si Namba es un hombre real Ah, si, lo es Entonces, entonces ya sabes más de él que yo Supongo que sí, te entiendo, gracias Tenemos vida para tirar para arriba Vamos a llevarnos esto Necesitaría conseguir lo del Sushi Premium, pero no sé dónde lo puedo conseguir Me olvido lo que canto Shibiru Ok, podría simplemente cortar camino si hago eso No Ah, eres tú Hola, ¿Juegas Warzone? Muy de vez en cuando Casi no, pero... Si lo he jugado Tengo que aventarme algunas partidas en... En serio Hola Ah, eres tú, todavía no he encontrado trabajo Ok Bueno, como estoy al mando, te puedo asegurar que a mi compañía le da igual que haya sido un sin techo Escríbete aquí y te avisaré si encuentro algo para ti Ah, inscríbete aquí y te diré algo para ti Vaya, en serio, gracias, me llamo Honda Aunque ahora estoy un poco desalineado, te aseguro que fue encargado de primera Me pasaré a escribirme Honda Ok, esta todavía no la puedo hacer porque estoy casi completamente seguro que no tengo el Sushi Premium Y tengo cero objetos de recuperación, o sea, tengo un chingo de estos Que debería ocuparlos para algo Ok, ahora que ya sé cómo hacer esto La otra más cercana Es... Ir hacia acá Pero... Creo que todavía no puedo So... Va Rodríguez Vamos a checar esta Vamos a ver qué hay aquí Vamos, Comón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿Qué estás cantando? No lo sé No lo sé ¡M vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! probablemente Mega golpe Es que era para bajarme a esos Le di a No es débil a esto Realmente no es débil a nada de lo que entregas Bueno, lo mató de todos modos Ok, primero vamos a resolver esto Tenemos que ir al bar Senbei para ir a hablar Al bar para ir a ver a Eri Sí, yo sé que en algún momento ¿Qué Xbox tienes? Ahorita es el One Yo no tengo la serie Sex Este... Oh, mira, aquí está, aquí está, aquí está Ah, hola Cara de rata ¿Qué cara de rata tiene? Xbox One, es el Slim, de hecho Anda Este no es el sitio donde tienen el guante de Noboru O al menos el que quería Oh, sí, podemos seguir Continuando esta historia Bien, 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 bien Tener un guante de sotoyama en mis manos es la leche Y lo voy a llenar de ella He de admitir que pillar el penúltimo Es como hacer un home run Y escuchar que el árbitro lo da por bueno Seguro se venden como churros Ese color rojo brillante Me pone el corazón a mil por hora No puedo esperar llegar a mi casa Oh, sí Mierda Solo queda uno La cosa no pinta nada bien para Noboru Debería pillarse la atención De que se la lleve otra persona Sí Ah, perdón Perdón Oh Hola, Tamage Has venido por el guante, ¿no? El modelo sotoyama Mierda, lo tenía reservado Sí, por fin voy a poder comprarlo Ha sido un mes duro No sé ni cómo he conseguido reunir el dinero Sí, tal y como está la economía Ahorrar cuesta lo suyo No tengo expresiones faciales Si me quedo quieta Él no me verá Y este guante es el más caro de la estantería Espero le guste a tu hijo Por él es un precio Muy bajo a pagar Normalmente es muy reservado Y no dice lo que piensa Es la primera vez que me pide algo Por eso sé que lo quiero mucho El hijo de esa señora Se parece mucho a Noboru Enchima Por eso tengo que dejarlo solo en casa Pero ahora mismo No me queda de otra Espero conversarlo con esto Al menos en parte Seguro que lo entiende El único motivo por el que no estás en casa Es porque trabajas mucho por los dos Seguro que te considera una madre fantástica Ay, eso espero Bueno, me alegro de haber llegado a tiempo Después de esto me lo llevaré a cenar Antes salíamos todo el tiempo Cuando mi marido vivía Bueno, además se le vale que vayas con él No hagas esperar al cumpleañero Es mejor que vayas con él No es mejor esperar al cumpleañero Pues sí que es la madre de Noboru Me alegro, chico Tienes una madre estupenda Oh, fuck Venga ya Ayuda, un ladrón Ayuda, ladrón Quiero que se lleve eso Ah, ma, estás bien No te preocupes por mí El guante es más importante Qué cabrón Espera, Noboru Recupera tu regalo enseguida Espera, es una persecución La madre que La madre Solo he tenido una en todo este juego No me va No, juego No me hagas hacer No me hagas volver a hacer una mecánica Que no he hecho todo el juego Juego no No, 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 no Ok, ok, ok No me hizo perseguirles Eso es bueno Está justo haber pillado el guante Sotoshama Seguro le saco un buen partido Es perfecto para meter Mi gordo sexual masculino Ese es el desgraciado Que ha robado el guante de Naboro Vale, quédate ahí ¡Eh, ladrón! ¿Sabes por qué he venido o no? De verdad De verdad Me has perseguido por un guante Ese guante se logró Mi cumpleaños es un niño Y me lo tienes que devolver Ni de coña Esta mierda Se puede vender por millones de yenes En internet Me importa una mierda Lo que pienses Que vale Nadie más baloso Que la sonrisa de un niño Y amor de una madre Como suavitel Déjate de sentimentalismo Te voy a partir la cara Hombre amenazador Creo que lo mato a golpe Realmente Jep CUMRON No está mal para alguien Tan sentimental oide ¿No? Oh no Estás bien ¿Lo has matado? ¿Te has enfrentado a ese ladrón? ¿No estarás herido o no? No Solo tengo un par de rasguños Esto es más importante Toma El guante de mi hijo No sé cómo agradecértelo No tengo No tengo mucho por ofrecerte Pero Acepta esto ¿Cuántos reforzados? Oh cool Has salvado el cumpleaños de mi hijo Es una persona maravillosa Mientras que Noboru tenga su regalo Yo soy feliz Venga Ve a hacer realidad su deseo de cumpleaños Oh Vaya ¿Quién coño es Noboru? Un momento ¿Cómo sabe su nombre? ¡Policía es un pedófilo! Menos mal que recuperó el guante Debería pasarme a ver cómo es Noboru dentro de un rato Y por dentro de un rato O sea Yo estoy aquí Técnicamente me queda más cerca ir por acá Neta Debería Debería ir muy Muy fuerte al Bar Survive No quiero pelear contra ustedes Sí, sí ¿Por qué no? No quiero pelear contra ustedes Pero vea Es que son El árbol no me va a tener Toma No quiero pelear Toma No quiero pelear contra ustedes ¡Ambadá cadabra! ¡Dome Toma Me ¡Ah No llegó! ¡Toma ¡Como Te Sequenault Debería activar los taxis que pueda Por ejemplo, esto ¡Oh! El lugar que le gusta a Hansai Debería estar por aquí ¡Oh! ¡Eres tú, Hansai! ¡El tío de deslizamiento mortal! Perdimos el partido por tu culpa Y lo que es peor, Hanayama va a estar fuera toda la temporada Perdimos el partido por tu culpa Y lo peor es que Hanamea ¿En qué coño estabas pensando? Bueno, ahora tiene barba Y no cabe duda que es el tipo de la foto Aunque parece que va acompañado Deja de hacerte el duro ¡Y di algo! ¡Eh! Tengo el poder de tirar las cosas ¡Muevo los vectores! Aunque me disculpase No espero que me perdonéis ¡Desgraciado! ¿Crees que puedes irte rositas de esa manera? Aunque dejar afuera... Aunque dejar afuera sus amigos es demasiado ¡Cuidado! ¡Eh! ¿Qué estás pasando con él que ni siquiera está poniendo resistencia? ¡Eh! ¿Quién es este payaso? Solo he pasado por aquí Pero no puedo permitir esto Dos contra uno es un poco injusto, ¿no? ¡Apártate! Este imbécil le sentó a uno de nuestros jugadores Para que su equipo pudiera ganar Ah, sí Bueno Yo tengo estos dos que tratar con él Igual deberías daros una vuelta ¡Cállate! Como sigas hablando Va a ser el primero en sufrir nuestra ira ¡Hombres amenazadores! Ah, ¿sabes qué? Ni voy a gastar magia Que no lo... Ok, ahorita subir de nivel rápido Me fuelle ¡Suscríbete al canal! ¡Arigato! Muchas gracias Sí, no sé quién eres Pero me has salvado Gracias Me llamo Kazura ¿En serio eres él? Ah, sí Pero no daré mucho Más en el béisbol Me alegro de verte localizado He hablado con un tipo que se llama Hanayama Quizás lo conozcas Has hablado con Hanayama Sí, te está buscando Quería preguntarte por el deslizamiento Ay, conociéndolo Dijo que yo nunca haría algo así ¿Verdad? Exacto Hanayama, ¿crees que esa jugada no fue cosa tuya? Claro Me pareció raro Pero viendo cómo has actuado antes No parece que estés equivocado No me imagino que alguien que juegue suciéndose Esa forma quedándose quieto y llevándose una paliza Mira No sé de qué te habrá contado Hanayama Pero Lo hice por voluntad propia Y por qué lo hiciste No les sabe Ese es un deslizamiento así de peligroso ¿No? Entré en pánico Joder, se les pasa continuamente Suelto en un partido Que pueda asegurar la temporada del equipo Ya, pero ese amigo Hanayama, ¿verdad? No creo que quisieras dejar a tu amigo fuera del partido En el mundo de los deportes profesional Todo gira alrededor de torno a ganar Torno a ganar o perder No puedo decir algo tan ingenuo como eso Solo porque sea mi amigo Así que vamos a dejarlo estar La inocencia fue cosa mía Es mi culpa y planeo retirarme No, basta con eso Te agradezco mucho que me hayas salvado Cuídate Debería contarle Hanayama Lo ocurrido Será mejor que vuelva El tipo de atrás Ese tipo le acaba de pegar una paliza A dos cabrones Ah, mira De hecho, sí Ok Hemos terminado esta misión ¿Cuál es la siguiente más cercana? Formación Estación La abeja Estación de Jinai Lenvuhama Lenvuhama Harbour Light Bar Rodríguez Ni puta idea Aquí están los Fujimon Este es lo del Este Hay muchas misiones que puedo hacer realmente Pero necesito tratar de llegar al Bar Survive La abeja ¿Qué es esto? Es una belleza del espacio sideral Esta semana He cumplido La dieta Rajatabla Creo que merezco unas costillas asadas Y solo es el comienzo de un día trampa Ah, no No molesten Dejen en paz Nada 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 Ah, 10 yenes Bien 100 yenes Woo Ok, pues vamos a pelear Venga, golpe O sea, de un golpe Hala Y toma Que es esto Oh Bienvenido No estaría mal Pero Creo que Voy a preferir Jugar A los Dardos Jugar cuesta 100 yenes Pruebo suerte Jugar con Adachi A ver ¿Qué sabes hacer Tengo esto en la mochila? Tengo esto en la mochila Tengo esto en la mochila Mi Me pasé De galleta Cerca Cambio de jugador Yikes Yikes My turn Joder Joder Bien Joder 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 Bien Joder 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 ¿Dónde coño es el Bar Survive? Me faltan muchas historias secundarias Restaurant Row Ah, aquí debe seguir la historia de... Oh, ok, 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 I like it, I like it, I like it Esta sé que no es O sea, todo esto lo tengo desbloqueado, así que no creo que sea ¿Dónde coño está la estación? ¿Dónde? Ah, con que el Bar Survive es aquí Ah, caca, clientes adoran comer aquí Pues vamos al Bar Survive Vamos todos juntos, solo directo al Bar Survive Para poder llegar y ahí con la chica encontrar Porque si no las cosas no podré avanzar Es nuestra receta secreta para poder la vida encontrar ¿Sabes? ¿Debería? Mega golpe No, Sharpe No, Arzuca Me desbloquearé Ode worst Me desbloquearé Me desbloquearé Vamos a jugar Sigue ¿Es algún No puedo Tu espera Me desbloqueó Me desbloquear Me desbloque clearance Es removes again ed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no sé, me olvida porque yo tengo que llegar al vecino que el divino este ya no pudo lograr. Nadie puede parar al que te tira y al que te viene a tirar. ¿Hay algo que llame la atención? ¡What the fuck?! Tengo magia de aparición. Nada de esto estaba hasta que llegaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Adachi, ¿viste eso? Sí, estaba muy loco. El vato apareció todo la nada. Adachi, tengo miedo. Yo también. Yo también. Ah, bueno. No, estos sí son como de la... Añade espumoso. ¡Aquita, quita, 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 quita! ¡Ah! Los dos son débiles, así que... ¡Toma! ¡Más que nada lo voy a activar! Lo voy a activar para que ya esté activo, más que nada. Y ahora regresamos justamente a este mismo punto. Tengo ganas de seguir todas y cada una de las misiones secundarias que ya tengo activas. Y como no puedo administrar el negocio ahorita, creo que la idea va a ser unirla al equipo a esta de... Ahí está, Derry. Las tarifas son 330. Me gusta que subo el estilo solamente por montar un taxi. es como que elitista ok, ahora que estamos aquí vamos hacia el bar sorb ok, podemos esperarte en el bar sorb ahí tantito yo sé que Kazuga va a llegar porque él me quiere él, él, él me va a demostrar su verdadero amor oh no, macarras nivel 10 toma toma va Rodríguez ajá, antes era genial sabes, la gente perdía el culo por mí una vez alquilé un centro comercial entero solo para poder comprar si no los fans me habrían estado rondando como moscas es fácil ser una estrella sabes qué güey si no me hagas hablar de los impuestos estos mosquitos del gobierno me dejan seco tengo razón estoy yendo no, para nada te puedes pirar ya perdona una leyenda te presta atención y tú te la quitas de encima deberías perder el culo por mí esa estrella acaba sigue siendo un incornio intervenir tengo que encargarme de esto yo ya sé que eres una gran estrella de más pero eso no te dará derecho a ir por toda la ciudad viviéndote hasta luego de febrero ya estuvo suficiente disculpa ¿quién te crees que eres mi madre? estás mal de la cabeza si crees que puedes regañar una leyenda como yo querrás decir antigua leyenda tenías que insultarme mira que estoy a conocer el saco de borseo de todo Dios ha checado tu turno cara culo chuchín si toma 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 Y la última que vomito La llaman la más joven y la más macho De puta madre, ahora estoy llorando No puedo más durarlo en este estado Vamos, Sion No puedes al menos levantarte Está bien Su flama verás caer en cada ciudad ¿Qué tal ahora? ¿Te sientes algo mejor? Sí, tengo lagunas de lo que ha pasado Pero voy a acordarme de poco en poco Recuerdo vagamente que me he comportado Como un gilipollas Y por algún motivo me dolió todo el cuerpo Sí, como debe ser Creo que debería disculparme Nunca había caído tan bajo Antes inspiraba millones Y ahora me convirtió en el símbolo del alcoholismo ¿Sabes? Soy un actor de Corea Antes aparecía en todo tipo de películas Sí, he oído Te llamabas Il-Yu-Jin Il-Yu-Jin, ¿verdad? Exacto Al menos alguien de aquí me recuerda Me alegro Por cierto ¿Y tú quién eras? Llámame Kazuga Dime, siempre hagas tus penas en una cascada de alcohol Vas a acabar encurtiéndote el hígado Me da igual Tampoco es que me haga falta un hígado sano A lo mejor debería encurtirlo Venga ya, hombre La gente antes me adoraba, hombre Pensaba que había triunfado Sí, el personal dijo que eras una superestrella coreana Ojalá supiéramos la respuesta Pero no es así No pasa nada Desde entonces ya ha llovido ¿Por qué un típico famoso como sueliste emborracharse así? Te cuento Hasta estén una década pareciendo a un típico de películas De aquí, de Corea Fue una época frenética Pero era la vida de mis sueños Por suerte Tuve la mejor representante Jamás lo habría soportado sin ella Joder Si eso me apoyaba antes de triunfar Tenía encanto, estilo Era una de entre un millón, chico Toda la gente del mundillo la adoraba Pero un día le llamó la atención a un productor de renombre ¿Qué quieres decir? Pues se cruzó con una de las leyendas de la industria Figuraba todas las pelis importantes Siempre conseguía lo que quería Ya sabes cómo son esos tipos La cuestión es que también tenía fama De ser un cabronazo despreciable Y me hizo una oferta El papel más importante de mi carrera Cambio de pasar noche con mi representante Menudo cabrón Huelga decir que me negué En repetías ocasiones Pero un día el desgraciado la metió en su coche Y empezó a forzarla Delante de mis propios ojos Lo que se me pasó por la mente fue Protégela Cuando quise dar cuenta Ya le había propinado una paliza Como resultado Hizo que la presa comenzara una campaña de infamación En mi contra Y funcionó Me sacaron de la industria Antes de enterarme de lo que estaba pasando ¿Cómo es que nadie criticó a ese productor Por lo ocurrido? Hizo para parecer que era la víctima Lo peor es que sigue diciendo lo suyo Ahora con la gente La adora incluso más ¿Qué cojones? ¿Y a ti eso te parece bien? Claro que no Pero para protestar Y para ver las cosas Sobre todo para mi representante Ella dejó la industria Para trabajar en casa con su familia Cultiva col china O algo así A lo que voy Ya no quiero causarle más problemas Además Agredí a un hombre Eso es innegable A lo mejor había una forma más inteligente De llevar la situación Pero en ese momento No se me ocurrió Decepcioné a mis fans Y arruiné a mi correrá de un plumazo Imagen limpia y positiva Que me esforzando por mantener Se sumó en tan solo una noche Joder Menuda historia A lo mejor Sigo borracho Estoy hablando más que de costumbre Si te hace sentir mejor Suéltalo todo Yo te escucho Aunque digas eso Ya no tengo más que Cuando te diga que te soltaras todo No me refería a eso Estás bien Un momento Que te traigo agua Perdona Perdona No dejo de molestarte Pues tengo agua Ah No tengo agua Bueno vamos a buscarle agua Vamos a plantar algo Tengo planta de la cebolla Ok si tengo nutrientes Ok si tengo nutrientes Ja O sea Juraría que yo traía agua Pero Ok si no se puede No se puede No se puede O sea De todo lo que he juntado Ya tendré el papel Necesito una ayudita Objetos Objetos No no lo tengo Juraría que tenía agua Pero resulta que no Que te pasa Escazuga No Vamos como Vamos todos Todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Acaparazón de cigarra Libélula Más libélulas Voy por aquí Ok Aquí debe haber agua Bienvenido Creo que con esto me da Creo que con esto me da Creo que esto me la cuenta Vamos a enfrentar a estos Me encanta que son débiles Por ser patrilleros 25 What the Ah ya está lejos Ok Estallido del escudo Ah si Pues cañón espumboso Los dos Los dos tienen mucho La misma vida Más o menos Toma 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 Hijo de tu puta madre Mira como este kit Te perturba Porque este la verdad Ya no le va a dar Porque yo tengo talento El instrumental Y Chiban Y si va La verdad Este Kazuga Ah Este le da a los dos Ah Pues cañón espumboso Toma 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 Sin efecto Pero le bajo un buen Oh Que épico Por el sangrado Caparosa De cigarra Colmena Bienvenido Ramo de pensamiento Un ramo de pensamiento Si no regalo estupendo Debería comprarle Un ramo de lirios Me gusta mucho Eli 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 Me gusta mucho Eli Muchas gracias Este wey Se me va a morir Osea ya sabemos Donde tenemos que terminar La aventura La aventura Se toca ver El bar Survive ¿Ah? De mayor Sería gamer profesional El año que viene Va a comprar Frodo Dinner Fighter Repartiré más porros Al personal Y bueno Eli Tengo que pedir permiso A mi mamá Primero Que le rompa A su madre Dice Ay Mi Borracho Pero bueno Lo más probable es que Este en la otra Príncipe Oye ¿Estás bien? Esto te ayudará a calmarte Te lo agradezco Mucho Es justo lo que necesitaba Eres un héroe Madre mía Espero que ninguno De tus fans Reconozca esta guisa Ya te digo Llevo tiempo Hablando mal a desconocidos Molestando camareros Todo porque no consigo Dejar atrás mi padre Son éxito Está claro que recogen Lo que siembras Mírame Han pasado 10 años Sigo con las manos vacías Lo más que me domino Vuestro idioma Mejoró Mientras bebía Por olvidar Pero eso es todo Debería ser actor Pero un actor No hubiera perdido Todas sus fans Solo es alguien Significante Que aprender Decir quién no es Venga Deja de llorar De verdad Ver para creer Ah no Disculpa Por casualidad ¿No serás El señor Yu? Oh no No puede ser Aunque te pareces mucho a él El señor Yu Si Hace tiempo Que me había llamado Llamado Uljujin Todos los de mi generación Estamos colados por él Siempre que aparecía La pantalla en público Se oían los fans gritar En varias calles En la redonda Ah parece que lo veneraban Desde luego Cuando me he encontrado Con él Pensé que estaba viendo Una escena de sacada De sonada de Sub-Zero Debes de ser una Betondera fan Si llevas eso Siempre Supongo que tienes razón La cosa es que Pecarse una obra maestra Si me apuras Poder recitarla Derecho o al revés Te quiero Te quiero Yo también te quiero Es todo lo que es De coreano Sabes que Conocí a mi marido En este parte Nos puede creer Que íbamos peregrinando Los lugares donde había Grabado el señor Yu Ah 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 Él también era igual de fan Que que lo digas Te sorprenderá Cuando los hombres Escucha las películas De señor Yu Normal que con él Ya estamos al instante Ayuda a tener eso en común Supongo que sí Cuando queremos celebrar algo Siempre volvemos aquí Sé que tengo que caminar Y hablar Por descontado El tema era siempre El señor Yu Hoy es el aniversario La muerte de mi marido Así que sí Echarme a andar Y reflexionar Disfrutando Todos los recuerdos Que tenemos juntos Perdón No tendría que haber Sacado el tema No, para nada Ser capaz de hablar De señor Yu De Leon Me recuerda Los buenos tiempos Señor Yu Espero vuelvas A la gran pantalla Pregunto Dónde estarás Y qué estarás Haciendo ahora Bueno Mientras estés contento Y tengas Salud Me basta Creo que el señor Yu Tiene mucha suerte De tener fans Como tú Para nada Estoy solo de encienda Con demasiado tiempo libre Por decidir que los fans Guardamos Así que para En sus corazones Para que vuelva En algún momento Su trabajo Esperaba muchísimos De mi vida Y la de otros Sería muy triste Que una persona Tan maravillosa No tuviera Nadie esperándolo Es nuestra estrella Número uno Madre mía Cómo ha estado La tabarra Pero me encantaría Volver a veros Cuidados mucho No te olvido El folleto No lo quieres ¿Por qué no te lo quedas? Tengo como Otras 10 en casa Ah, vale Eres una fan De verdad Gracias ¿Qué era eso? De que habías perdido A todos tus fans Espero que hayas prestado Atención Esa señora Deja hablar de maravillas Sobre ti Sin parar de sonreír Seguramente Ves el suelo Que pisas Luce Ha sido Muy amable Tal vez Creo que Estos son domadas Mis habilidades En realidad Quería escapar Del dolor De lo que había hecho Yo sé Quien los ha abandonado Ahora se ha quedado Una gran montaña Delante de mí Pero si consigo El apoyo que necesito Seguro puedo emprender Este viaje Y sin duda Que quieres cambiar Las cosas Sí Quiero volver a ser actor Aunque solo hubiese Una persona interesada Lo haría por ella Me parece estupendo A por todas Lo primero Es lo primero Tengo que volver A ponerme en forma Y perder esta barriga cervecera Hasta luego Nos vemos Me cayó bien El muchacho Ok Oh Qué teto Qué teto Hey Hola ¿Alguna vez Has pensado En la detrás En el salvaje mundo De Dragon Kart? Eh Dragon Kart Qué coño es eso Bienvenido a Dragon Kart Dragon Kart Es el último grito En carreras de kart Que estás triunfando En la ciudad ¿Habrás visto Kart en parques Atracciones? No Ah sí Los karts No me disgustan Pero no tengo tiempo Como para perder En un parque Atracciones Hasta luego Espera 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 Un momento Dragon Kart Es muy diferente Al resto de karts Lo domina Un tipo llamado Mario Y tienes que evitar Hacer crash A diferencia De estos pacíficos Parques Atracciones De Dragon Kart Tiene lugar aquí En las mismas calles De Yokohama Es decir En la ciudad Eso es Puedes atacar a tus rivales Contra la vida Si distintas mejoras Que hay disponibles Has dicho Atacar Al como lo oyes Por supuesto Te pueden atacar a ti también Los karts Parece que me lo hayan terminado Sin veras tiempo valioso Así que hay que ir contra el equilibrio Así que hay que ir contra el equilibrio Tiene bastante duro Pero una carrera De karts De ahí el nombre Dragon Kart De poder agujar objetos Durante el recorrido Para que te yen durante la carrera Como hongos Estrellas Estrellas Bisciles Aku Aku ¿Qué es un Aku Aku? No sé Solamente lo copié Y bien ¿Qué te parece? ¿Captaba tu atención? Admito que me viene arriba Cuando dijiste Que podía atacar a la gente Mantén el liderato Con velocidad Derribando a tus rivales Con fuerza En variedad de opciones Es otro del kato De Dragon Kart Empezarás con kart Bastante normalito Pero luego Para mejorarlo Como quieras En fin Creo que es mejor Que te pongas Alante tú mismo Yo sé que Kazuga va a venir a verme Vuelta Wiii Kart Intentarlo Adelante No me he presentado Me llamo Fuchizawa Pero puedes llamarme Mario El dueño Del Dragon Kart Puedes Puedes recorrerlo A Mario Kart Ichi-chan Kazuga Let's get you into a kart Right on Carrera primaria Distancia 725 No mames Esto es Mario Kart Controles básicos Hacerás con este Derrapas y las curvas con A Ok Pasan por encima De caja de objetos Para obtener un objeto Puedes llevar máximo dos Utiliza B Para utilizarlos Yo creo que el cargo En rival Te alcanza al objeto La debería de tu kart Disminirá Cuando se busca por kart Te estrellas Y perderás tiempo Anillos de dragón Que despercieron los frutos Puedes aumentar La velocidad máxima De tu kart Además Esto hará tu durabilidad Ok Ok Let's do this Move it Dammit See ya Move it See ya Move it Slow down Hijo de fruta Mira Me estás jodiendo Estas son las putas Rampas del Crash Wey Toma Rampas del Crash Oh that's a I under civilization Oh that's amazing I under civilization ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Ultima vuelta! ¡Ultima vuelta! ¡Tengo que aguantar nada más! ¡Primer lugar! ¡No has visto nada! ¡Primer lugar! 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 ¡Bien! ¡Jaja! 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 ¿En serio? ¡A salve de los mercados! ¿En serio? ¡A salve de los mercados! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Habla conmigo cuando te apetezca. Me cargo las contrarrelojes y la personalización. Algo así como una tienda de Mario Kart, Dragon Kart, Crash... Sí, claro. Eres el tipo que estaba corriendo antes. ¡Ay, es verdad! ¡Estoy haciendo buena carrera! Naoki, ay, Hamanoumichi. ¿Cómo os va? ¿No tiene frío? ¡Buen trabajo! ¡Qué buena carrera! ¿No crees? Ni siquiera es su tato. ¿Y tú eres el nuevo conductor? Este es Ichiban Kazuga. Es su primer día en non-kart. ¿Estás debiéndonos tardar alguna vez? ¿Qué acosamos? ¿Te machacaré? Me acabo de excitar. Rezatos en lo que hicimos. ¡Hasta luego, novato! Si barras tu vida, dedícate a mirar, ¿vale? Esperad. Ya me habéis calentado. Es más, traga el humo de mi tubo. Escape la siguiente carrera. Así que abrid bien la boquita. Jeje, latras mucho. Recuerda tus palabras. Te estaré esperando. Oye, todo lo que queráis, pero aquí no se permiten peleas. ¡Hasta luego, Fuchisawa-san! ¡Ichiban-kun! ¡Hola, muchachos! ¡Ichiban-kun! ¡Oh, chico! ¡Madre mía! Bueno, como puedes ver, los preciosos son únicos. Y además fuertes. Sí, tienen algo. Entonces, ¿contra quién voy a correr? Naoki, un luchador y maestro de ceremonias. Tiene fuerzas y reflejos. Sí, que sí. Bájala, guardias. Martirá a ti y ya tu car por la mitad. ¡Hama-no-umi-san! Un luchador de sumo y maga era chida de terzangro. Su gran potencia hace que sea difícil seguirlo. Y puede sacarte la pista. Naoki-san y Hama-no-umi-san. Las dos se las conoce como la temible bomba bicéfala. ¡Ahí, a cumplir de un casino! Conocida por haberse estado de Hama. No tiene ruido en un circuito de línea recta. La madrugada Matsuko invierte el mayor dinero de su marido. Su marido de su car. Una conductora veterana formidable y que entropece a todo lo que se acerca. Ya sea un carter o un niño pequeño. Esta vida es bastante rápida. Junto a ahí, forma parte del grupo conocido como Rocket Girls. Suguru-san. Una compañía de comercio pública. Un director que memoriza la pista con sus habilidades analíticas. Incluido en los atajos. Akira-san. Líder de la banda de moteros de Ague Pollo. Y conquistador Ibaraki. Corre con la esperanza de expandir su territorio hasta Hanagawa. Amarejo de la moto es muy ideante. Y su forma de recordar junto a la maldicia y crelar sus ataques. Son todo un espectáculo. Y el yakuza es un piloto sumamente agresivo. Sé que la vio imagen del infierno sobre ruedas. Juntos, Tocho, Akira y Jin son conocidos como los mosquederaperos. Tienen un gran éxito entre el público. Bien, estos son los últimos participantes. Estos son los buenos solidarios. Pero no te dejes de intermediar por ellos. ¡Menuda alineación! Si consigues vencer a estos pilotos, no cabe duda de que podrás competir contra los mejores del país. Solo hay más que quieras manejar. Yo te estaré animando. Así que DragonCard será divertido. Kazuga, yo sé que tú llegarás. Yo, yo, yo. Me imagino a la pobre Ellie con un trago. Con un trago. ¿Por qué él no me quiere? Llevo días esperándolo aquí. Quedo de venir un rato conmigo. Pero, pero no. Y Kazuga, sí, carritos. Ok, ¿dónde chingados estoy? O sea, técnicamente tengo que ir hasta acá. Pero si estoy aquí. Vamos a ver si hay alguna misión aquí de paso. Hay un chingo si voy por acá. Ok, vamos a agarrar esta. Es que sí quiero. Pero... Esto queda más cerca. Vamos a agarrar esta. Ahora quiero este pinche chuschi especial Prueba los bollos al vapor Te aseguro que es la mejor de la ciudad Esa es la tienda de sega Aquí hay juegos pero No es como que gane tanto, tanto, tanto Si me pongo a jugar estas cosas Si es como que de por si ya De por si ya llevo bastante tiempo Ahorita quise hacer un stream largo Porque ando con bastante energía ¿Quieres probar unas castañas? Estas de muerte ¿Verdad? Solo son 300 yen Llévate unas cuantas Ok Eso es como hable ¿Voy estás pronto? Me pregunto Tengo curiosidad de ver ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? Mayong No sé jugar Mayong Y de momento no me interesa tanto jugar Mayong Decir salud de Mayong era leche Me sentí como un caballero Aquí está solo me gusta que me hagan señor Kazuga La tarifa va a ser 300, 730 yen ¿Dónde quieres ir? Ok Yo estoy aquí Muy bien Espero volver a verle pronto Como ando recorriendo toda pata Y ahora que ya tengo el mapa Puedo ir recorriendo las cosas aquí Es como de que Ahora quiero recorrer todo Esta no es la escuela Ah no Esta es la estación Como un paro de rosa Send me in the river Adán Love song Oh oh Esta es la escuela ¿Puedo hacer algún examen? Ah ¿Puedo ayudarte? ¿Qué examen te gustaría tomar? ¿Este? Puedo parar el examen de tipo 2 En el tenis de mesa Dos jugadores compiten por puntos Golpeando una pelota con palas Sobre una mesa La pala se debe agarrar De dos maneras El método Shake hand Es el clásico ¿Cómo se llama el otro? ¿Revés? En el hábito Los jugadores golpean una pelota Con plumas Llamadas Volante Con una raqueta Conseguir puntos ¿Cuál es la velocidad máxima Que puede viajar un violante? Me suena a 300 kilómetros por hora ¿Cuál es el término de béisbol Que se refiere cuando un jugador Consigue el mismo En un bateo sencillo Un doble Un triple Un home run ¿Bateo perfecto? En los darts Se lanza paridos proyectivos Digo un nombre A una ¿Cómo se llama el centro del tablero? ¿Diana? Una técnica que dice que consiste Mantener la parte delantera De los skis juntos Y separar la tercera ¿Cómo se llama esa técnica? Slalom Vamos a ver cómo me fue La cara ¿Aprobé? Kasuga Suspenso He atinado una Lapicero 500 Cerca ¿Diana? Giro en cuna Vamos a verla Intentar Ok Ok Mira como yo tengo todo el nivel Porque ya lo que hago Tú no lo puedes hacer Tengo la rima Aquí en la tarima La que es más fina Y tú ahora Vas aquí a perecer Aparecer No vas a desaparecer Quiero volver a hacer el examen Dominio de SEGA Dominio de SEGA Nivel 2 SEGA ha vendido varias consolas de videojuegos ¿Cuál de las siguientes Segunda consola más antigua? La SEGA está en turno de secada La Mega Drive Y la Dreamcast La Dreamcast no está Ah Estoy entre la Dreamcast Y la Mega Drive Creo que es la Mega Drive Porque la Dreamcast era con Ah Sí La Mega Drive Jetzer Radio Es un juego de acción Publicado por SEGA Además de patinar en línea ¿Qué otras cosas ha sido Los personajes produjeron Grafitis En Sakura Wars de SEGA ¿Qué he visto en esta filada De la segunda Sakura Shiyuji No tengo idea Pero es Sakura Tendría que ser Flor Por procesos de Sakura Pero también puede ser rosa Vamos a poner Flor ¡Una flor! El juego de aventura armática Que tiene El protagonista De las cuatro finales entregas Ah ¿Taiga? Lanzamiento de SEGA Es un juego de disparos Famoso por un mundo de colores De un mundo de colores Donde el jugador Controla una nave espacial Consciente Controla una nave espacial constante Se encuentra una linha After Burner Vamos 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 Y te aprobe el examen ¡Esa cara! ¡Bien! ¡Aprobé! ¡Sí! 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 Me encanta el humor de este juego ¡Sí! ¡Pasé mi examen! ¡Puedo llegar! ¡Puedo seguir subiendo mi personalidad! Yo sé que Kazuma va a llegar algún día ¡Estoy segura! Mega Drive, Recast, Flor Y Fallas en Team 2 Me acuerdo que... O sea, pude haberla puesto igual tardes de misiones secundarias Porque es más o menos lo que estoy haciendo Creo que voy a hacer dos más Y ya ahí voy a cortar el stream Take me down like a bed of horses Send me the river Ata... ¡Oh! ¡Naboru! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Jolín! ¿Dónde estás? No te perdas todavía, Noboru Lo siento, Noboru Me pregunto por qué está hablando de tu mamá Noboru ¡Feliz cumpleaños, Noboru! ¡No! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ese artículo deportivo está mi llama! ¡No puedo abrir ya! ¡Ja, ja, ja! ¡La regaló no se va a ir de ningún lado! ¡Abralo cuando nos estemos! ¡Vale! Ahora, piensa en lo que te apetece en tu día especial Puedes pedir lo que quieras Mami, sí como contigo Me da igual a lo demás Noboru Me pones muy orgullosa de ser tu madre Siento que es cierto que debes dejarte solo No, un poco triste Pero luego me hice amigo de Kazuga ¿Kazuga? ¿Qué clase de persona es? ¡Ah! Yo te contaré Otro trabajo bien cumplido por Santa Ichiban ¡Feliz cumpleaños, Noboru! ¡Ah! ¡Eh! Ok, ¿dónde está la siguiente? Me tienta mucho ir a ver la del cine Pero creo que a ver si la vamos a dejar para la siguiente Va a ser esa ¡Oh, y mi otra hija! ¡Que tal vez meheticas! ¡Hum! ¡Hola Megumi! ¿Todo bien? ¡Hola Megumi! ¿Va todo bien? Hola Kazuga ¿Y vos, hay un tiempo para subir a la gente que solo adoran? ¡Eh! Pequeñita, no hace un pequeño momento ¡Ah! ¡Sois aquellos! ¡Quita caña! Sigue así, esperemos que tu hermano se recupere, adiós Bueno, eso era todo lo que teníamos que decir, hasta luego Muchas gracias Ah, casi me lo olvido, esto es por toda tu ayuda ¿De dónde? ¿Estás seguro? ¡Gracias! Estás trabajando como siempre, lo veo ¿Puedo hacer una donación? ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias! Bueno, tengo que irme a seguir ¡Sigue así! ¿Doneaciones, eh? No digo, ¿eh? Nunca he empezado Daría un poco una vez que alguien necesita ayuda Aunque los tejos de hoy en día son más serios Mis dos hijos son felices, tuvieron un feliz cumpleaños y están consiguiendo dinero para su familia ¿Kazuga, tienes hijos? Algo así Ok, vamos a acabar con esto Ah, mira, de por qué no tengo Pero no importa Bicicletazo 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 O sea, y encima lo esquivo, o sea Aquí vamos Sí, pateame más duro ¡Oh! ¡Hombre! Y el Eugene ha oído que vas a volver a la carga Así Pues mira, es que tengo fotos suyas recientes montando un alboroto en el bar Rodríguez ¡Ah! A saber lo que pasaría si esas fotos vieran a Lutz Serían por la borda a tu vuelta al mundo espectáculo, ¿no crees? ¡Maldito seas! La conversación está yendo muy bien Intervenir Oye, ¿qué pasa aquí? Ah, Kazuga Vaya, pero si es el compañero de fatigas del señor Yu Justa tiempo, me encantaría entrevistarte a ti también Este tío Un intento de paparazzi llamado Suzuki Por favor, soy periodista independiente, respeta la profesión Resulta que estaba en el bar Rodríguez cuando vosotros dos os peilastéis Me tomé la libertad de hacer un par de fotillos Parece que el señor Yu sigue mostrando actitud violenta ¡Qué cojones! Que sería perfecto el titular del estilo como el señor Yu vuelva a la carga La ex estrella se convierte en un salvaje ¿Qué os parece? Nada mal Me va a ganar una cena de langosta ¡A Nancy nadie se lo come! ¿Quién? ¿De qué cojones estás hablando? No es obvio Estas fotos van a valer una fortuna La gente se entera que no se haya salido a alguien No una, sino dos veces Tu vida se irá al traste Mira, te propongo un trato Te trafiero a la imagen y tú me sueltas 50 de los grandes Un pequeño precio para hallar por tu futuro, ¿no crees? ¿Cómo? ¿Estás loco? Vale, un momento Lo que pasó en el bar es algo entre él y yo No ocurrió nada Fin de la historia A nada le importa lo que digas Solo necesito sacar las fotos, las cosas de contexto Es lo que la gente se crea Libertades creativas, ¿sabes? Espero que no estés yendo ahí Viendo por cada persona Explicando tu versión de la historia Me lo suponía Si estuviera en su lugar Simplemente soltaría la pasta No es tan difícil Tienes razón No hay otra opción ¿Cómo? Sí No vas a pagarle ni un solo día en este farsante Me conozco bien ese tipo de estafas Vasuga No borraron mis nuestras fotos No voy a dejar que pisotee su carrera ¿Qué piensas que puedes ademantrarme? ¿Te piensas que soy beneficencia? Estoy acostumbrado a los tipos de gratis tibidantes Se piensa que los criptores como yo son sin defensas Pero todos ellos les di una lección Ya lo creo Que a lo mejor debería darte la misma lección a ti Nada de puro dolor Ya veo que sigues en tus trece Tendré que sumar otro artículo más Tengo cuarenta, tío De periodista héroe El hombre que le paró los pies a Junihan y a su amigo Yakuza Que lo putee dice O sea es que estando a nivel 20 es como de que Vaya Eres un fraude No me puedo creer que le hayas pegado a tu productor por un mal contrato ¿Un contrato? Sí Según lo tengo entendido, quería más dinero así que le dan felices al tipo Era el momento en que esto era toda la noticia que hablaba No 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 solo lo hizo por el brazo, el representante es un aprieto ¿Qué pasa con su representante? El productor que te parece que te amaba tanto En realidad intentó abusar al representante del Il-Yu-Yin En ese momento hizo lo que pudo para protegerla Que no lo pusieran en el punto de mirar Il-Yu-Yin no saltó la prenda Por eso No, Kasuga-san Solo deben saber los indicados Espera Si tu representante era una mujer Si tu representante era una mujer Ahora que el pienso de pelear por diario lo escribió específicamente a él ¿Qué significa que hiciste todo eso por tu representante? Y lo mantuviste un secreto todo este tiempo Y lo mantuviste todo ese tiempo para que haya acusado su carrera Suzuki-san Te voy a decir esto solo una vez No hables del tema No hables del tema No voy a dejar ningún idiota le vuelva a arreglar la vida A mí, al representante Si algo así suceda Si algo así llegara a ocurrir Lo pagarás tú Mira así Sé que no estás mintiendo Te protegiste a ella, bien Parece que soy el fraude aquí En vez de hacer el fraude en mi investigación Me voy a investigar como es debido A llevar por el sensacionalismo Menudo periodista estoy hecho Vale Ok Morré tus fotos de aquí Solo las subí a facebook por cualquier cosa ¿Qué hiciste? ¿Qué? Has ayudado a darme un giro a mi vida Gracias ¿Qué puedo decir? Eres una estrella perseverante No te desanimes hombre Lo intentaré Pero caro con el peso de mis actos Ni la prensa ni Suzuki-san Ni la prensa ni Suzuki se equivocaron Golpé un hombre y hice sufrir a otros Mi primer orden de negocio Es de acceder a lo que he hecho Y inventar las cosas Solo entonces podrás aspirar a ser lo que fui Un actor Que llegaba al corazón de la gente Bueno Y si esa señora del parque te sirve Diría que es un buen comienzo Tal vez Oye ¿Por qué no te quedas esto? Considera una forma de darte mis gracias Bala del recuerdo Bueno Supongo que ya nos veremos Nos vemos Con que ese es el Gil Yuji Me pregunto si de las películas en el videoclub ¿Cuándo fue eso justo ahora? ¿Eh? ¿Eso fue eso de ahora? Ah Nada hay que preocuparse Me foto el primer paso delante del señor Suzuki Sentí muy plegando de torsión a la vida Sentí muy plegando de torsión a olvidar la vida ¿Quién me iba a decir que apoyaría a alguien? Así que en vez de otro escándalo ¿Por qué no hablo de algo más alentador? ¿Eh? El camino de actor Y Yuji anuncia su regreso al mundo del espectáculo Bueno ¿Cómo suena? No está nada mal De estos conseguiré que me aconseguiré una entrevista Y no sobre su pasado Tienes sobre sus planes al futuro Tienes lo diferente que es Hasta el crítico más sensible Le daría una segunda oportunidad ¡Exacto! Entonces te dejo a ti lo del periodismo Tenía que haber pedido a su autógrafo Se apaga una estrella Se abre una sección de mercen... ¡Oh! ¡Es mercenario! O sea, podría bajar por esta Podría regresar por esta Pero creo que me gusta más la idea hacer este recorrido después Ya que yo estoy por aquí Podría irme directo para acá Y quedarme a la entrada del bar survive Ok O también podría irme taxi O sea... Vamos al bar survive ¡Vamos! ¡Vamos! Una hora con 58 minutos Creo que vamos a dejarlo aquí Estoy a lo cansadito Ahora si ya tengo sueñito Y estamos justo enfrente De donde queríamos llegar Que era el Bar Survive Ay mi vida pobre Pero esto lo vamos a dejar Para el próximo episodio De Yakuza Like a Dragon Muchas gracias por acompañarme en el stream de hoy Me la pasé de puta madre Nos Gracias